Desde que te conocí, todo cambió en mi universo Sentí el fuego y hoy me arriesgo a decirte Quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre Quiero tenerte conmigo siempre, 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 siempre Para besarte, acariciarte, siempre amarte Hasta la muerte quiero tenerte Conmigo siempre, 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 siempre Para amarte, amarte por siempre Para mí, eres todo lo que quiero Yo, para ti, quien cura tus lamentos Sé que aquí, lo nuestro es algo eterno Esto es lo que siento, tú eres mi sustento Yo, para ti, el dueño de tu fuego Tú, para mí, las alas de mi vuelo Sé que sin ti, caería en un abismo No serías...